Hoy se celebra la octava gala de la fundación de Little Light Foundations Hearts and Stars aquí en Star Island. Les traeremos todo un recuento de lo que fue esta maravillosa velada. Time is a weapon, it takes every man. Now let me be young, I won't understand. Rise up like smoke, let the earth show. Mountains come probably down, let them go. Rise up the sea, oh let me be. Now let the waves crash over me. We welcome the newest Shining Light Award winner, Justin Keener. Come on, Justin Keener. Nos encontramos con Priscila Román, que es la directora de programas de The Little House Foundation. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo estás? Súper bien. Estamos ya aquí en la octava gala anual. Este es uno de los días más esperados del año para la fundación. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ha sido preparar esta gran noche? La preparación ha sido bastante. Hay mucho trabajo que ponemos para hacer esta gala cada año. Y estamos bastante emocionados con la cantidad de gente que han venido a soportarnos. Es increíble, de verdad. ¿A qué se dedica The Little Light House Foundation? La Little Light House Foundation se dedica a crear oportunidades para voluntarios en la ciudad de Miami. Nos enfocamos en los jóvenes de la ciudad de Miami que tienen dificultades con su educación, dificultades médicos o financieros. Nosotros vamos diferentes facilidades en la ciudad, diferentes escuelas, hospitales, para tratar de ayudar de cualquier forma que podemos. La idea es crear un lugar donde ser voluntario es fácil y se disfruta. Yo creo que esta es una de las fundaciones más activas de la ciudad de Miami que llevan no solamente los programas a los niños que lo necesitan, a los hospitales, sino también con sus miembros. Y tienen eventos al año redondo. ¿Nos puedes comentar un poquito al respecto? Claro, los eventos más grandes que tenemos The Little Light House Foundation es el de esta noche, el Hearts and Stars Gala, y el de Halloween, el Nightmare on the Beach, la fiesta Nightmare on the Beach que también hacemos una parada durante el día para los niños. Entonces son dos eventos, uno para los niños y uno para los que quieren contribuir. Y es una manera para celebrar lo que hacemos, ¿no? Porque se hace bastante y esta gente de verdad son voluntarios, dan su tiempo, dan su dinero también, que es tan importante, la única manera que podemos funcionar. Y eso lo queremos celebrar y celebrar con la gente que nos ayuda. La gente que quiere contactarse con ustedes, ya sea para poner sus niños a uno de estos programas o ya sea para colaborar como voluntario, ¿dónde pueden obtener más información? Pueden ir al sitio de nosotros, www.thelittlelighthouse.org, www.thelittlelighthouse.org. Ahí pueden ver más sobre la fundación, lo que queremos hacer en la ciudad, y también pueden ver cómo pueden ser voluntarios y los diferentes programas. Eso nos parece súper bien. Yo creo que hay bastante de nuestros televidentes que van a estar interesados en colaborar. Hablemos de lo que va a ser esta noche. Hemos visto un auction, vemos un escenario que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver hoy? Definitivamente tenemos una sorpresa, siempre tenemos oportunidades para contribuir, ¿verdad? Entonces, tenemos esta noche algo que se llama The Keener Foundation for Giving Matching Grants. Tenemos un señor que se llama Justin Keener que nos soporta siempre, siempre, siempre y no falla. Él tiene un matching grant y dólar por dólar, él nos da tanto que nosotros podemos obtener, ¿verdad? Entonces, hasta $50,000 dólares. Ojalá hoy cerramos esto y podemos colectar $100,000 dólares. También tenemos, vamos a presentar el voluntario del año y también vamos a dar el premio The Shining Light Award, que es una persona que ha sido increíble con la fundación y ha trabajado bastante con nosotros. Bueno, les felicitamos por toda su labor y les deseamos muchos éxitos esta noche. Gracias, Priscila. Igual, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!